...por la magnífica organización de esta primera cumbre del Foro Correa África, así como la pertinencia del tema bajo el cual se desarrolla que es el futuro que construimos juntos, crecimiento compartido, sostenibilidad y solidaridad. Son algunas de las palabras del Presidente de la República, Su Excelencio Biangemang Basogo, durante su intervención en el inicio de los debates de la primera cumbre Correa África que se desarrolla en Seúl. En un momento traemos los detalles. Hoy en portada también destacamos la inspección realizada por el Secretario de Estado de Obras Públicas, Viviendas y Urbanismos al tramo de carretera que está ejecutando la empresa Sogea Satom en Bata. Es una colaboración en la que están incluidas la delegación de Obras Públicas y la empresa Sogea. Hemos tenido unas charlas, unas pequeñas negociaciones con los propietarios de esas propiedades, de que muchas de ellas sufrirían alguna que otra modificación. Avanzamos igualmente las charlas de sensibilización sobre la caza en áreas protegidas que Medio Ambiente, a través de una comisión de INDEFOR, imparte a los habitantes del Consejo de Poblado de Baxilefan. Los cazadores y los cerradores están ya en el área protegida, ya están subiendo hasta el área. En la misma línea el gobierno ecuatorguiniano, el PNUDE, en colaboración con algunas ONGs, pretenden realizar una reforestación urbana en la ciudad de Bata para mejorar las condiciones ambientales después de las explosiones del 7 de marzo del 2021. Se sabe que a nivel de cultura general, la fotosíntesis de las plantas, las plantas están adquiriendo o consumiendo el dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo en la atmósfera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Asonga Noticias. En breve, desarrollamos los titulares que acaban de ver. Sí, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Durante el telediario también hablaremos de otras noticias de interés. Así es, las desarrollamos en un momento. Pero antes, Casina, buenas noches. ¿Qué hay a nivel deportivo? En deportes, muy buenas noches, compañeros. El presidente de la Fegifut se ha reunido este martes con el embajador de Rusia en Guinea Ecuatorial. Toro apunta que de Guinea Ecuatorial en Rusia, que sí queríamos decir, Toro apunta, que Guinea Ecuatorial y Rusia podrían iniciar tras este encuentro una colaboración en el sector futbolístico. Lo desarrollamos en la sección deportiva, compañeros. Gracias, Casina, por este adelanto. Y sin más que añadir, iniciamos de esta manera el telediario de este martes. Vamos primero con el presidente de la República, su excelencia, Obianguema Basogo, que ha manifestado la predisposición del gobierno de Malabo en acoger la inversión surcoreana en Guinea Ecuatorial. Lo ha hecho durante su intervención en la primera jornada de los trabajos de la Cumbre África-Corea. El gobierno de Corea del Sur expandirá el monto de su ayuda oficial al desarrollo de África, aproximadamente de 10.000 millones de dólares para 2030, y proporcionará a las compañías surcoreanas alrededor de 14.000 millones de dólares en apoyo a las exportaciones a fin de que puedan ampliar su comercio e inversiones en África. Es la propuesta que el presidente Jung-sung Gyeol ha puesto sobre mesa este martes ante las 48 delegaciones y 25 jefes de Estado y Gobierno que han participado en la primera cumbre Corea-África. El futuro que construimos juntos, crecimiento compartido, sostenibilidad y solidaridad, ha sido el lema de la cumbre. Corea quiere ampliar los lazos económicos y la cooperación en la cadena de suministros y el desarrollo con los países africanos. Su objetivo en esta primera cumbre es ampliar el comercio y la inversión con África a través de una serie de acuerdos de asociación económica y acuerdos marco de cooperación para la promoción de comercio e inversiones. Su excelencia Obyang Manbaza junto con los demás líderes africanos están en Seúl para impulsar y promover una colaboración y cooperación dinámicas y asegurar que las excelentes relaciones que mantiene Corea con países africanos giren en torno a un pragmatismo capaz de producir efectos positivos para una ganancia compartida y de provecho mutuo. Para Guinea Ecuatorial, en el marco de su plan estratégico 2035 de diversificación económica, estaría encantado de merecer el acompañamiento de Corea para la implementación de este plan y dar la bienvenida a los hombres de negocios surcoreanos para que vengan a invertir en el atractivo mercado nacional. Por supuesto que, conforme a la legislación nacional, les aguarda importantes facilidades y garantías para el buen desenvolvimiento de sus inversiones en el país, dijo el jefe de Estado. Por otro lado, 48 delegaciones y 25 jefes de Estado participan desde este lunes en la primera cumbre Corea-África que se desarrolla en Seúl con el objetivo de ampliar el comercio y la inversión de este país asiático en el continente africano. Señor presidente, ante todo, permítame expresar mi profunda gratitud y reconocimiento al pueblo y gobierno coreanos a través de nuestro buen amigo, su excelencia, Yun-Suk Yoel, presidente de la República de Corea, por la magnífica acogida que nos han reservado, así como las excelentes muestras de hospitalidad que disfrutamos de nuestra llegada a esta maravillosa ciudad de Seúl. También quiero manifestar nuestra gran apreciación por la magnífica organización de esta primera cumbre del foro Corea-África, así como la pertinencia del tema bajo el cual se desarrolla, que es el futuro que construimos juntos, crecimiento compartido, sostenibilidad y solidaridad. Señor presidente, ante un mundo cada vez más injusto que sufre actualmente el sur global debido a las constantes injerencias, presiones, sanciones arbitrarias, barreras y obstáculos comerciales provocados por ciertas potencias, así como la seguridad alimentaria y humanitaria, el intercambio desigual, el terrorismo, el cambio climático, los conflictos bélicos en Europa y Oriente Medio que afectan gravemente a las economías del mundo. En este sentido, que resulta un gran acierto que nos llena de optimismo y satisfacción la institucionalización de este partenariado Corea-África, al que deseamos sirva de marco fundamental para generar sinergías a fin de hacer frente a estos desafíos globales que tienen como principal víctima a África y coadyuvar así al fortalecimiento y desarrollo de los lazos económicos y comerciales entre la República de Corea y el continente africano. En efecto, creemos que Corea se marca con la cualidad de ser considerado como un socio seguro y de esperanza que pueda acompañar a los países africanos en sus esfuerzos para alcanzar la independencia económica como una necesidad imperiosa para ser autosuficientes y emergentes a través de la transferencia de tecnología e iniciativas de innovación, educación así como promover proyectos de digitalización para estimular los mercados nacionales e internacionales lo que va a generar el desarrollo continuo y sostenible de los países africanos. Señor Presidente, este foro debe fundarse en fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre Corea y África. Existe un vasto potencial para expandir el intercambio de productos y servicios, fomentar el comercio justo y equilibrado, la transferencia de tecnología e iniciativas de innovación con el propósito de impulsar el crecimiento económico así como la diversificación económica tan necesaria para los países africanos. Señor Presidente, difundir la experiencia de Corea en educación y capacitación vocacional presenta una oportunidad significativa para las iniciativas del desarrollo de capacidades y habilidades de África en su abundante población juvenil empoderando a sus jóvenes e impulsando el crecimiento económico. Señor Presidente, estamos aquí para impulsar y promover una cooperación y colaboración dinámicas y asegurar que las excelentes relaciones que mantiene Corea con los países africanos giren en torno a un pragmatismo capaz de producir efectos positivos para una ganancia compartida y de provecho mutuo. Señor Presidente, Guinea Ecuatorial en el marco de su plan estratégico 2035 de diversificación económica estaría encantado de merecer el acompañamiento de Corea para la implementación de este plan. Para ello, damos la bienvenida a los hombres de negocios coreanos para que vengan a invertir en el atractivo mercado nacional. Por supuesto, conforme a la legislación nacional les aguarda importantes facilidades y garantías para el buen desenvolvimiento de sus inversiones en el país. Concluyo señalando la necesidad de que las promesas de financiamiento de los proyectos que serán concebidos en esta cumbre tengan un mecanismo de acceso fácil, transparente y abierto para garantizar un partenariado pragmático que coadyuve al desarrollo efectivo de África. Deseo plenos éxitos a esta primera edición de nuestra asociación Corea África que tiene lugar en esta bella ciudad de Seúl. Muchas gracias. Cambiamos de contexto. Aquí en el país, los vicepresidentes primero y segundo del Senado, Ángel, Serafil, Cheriche, Dugan, Malabo y Agustín Zenfum han recibido este martes a la viceprimera coordinadora de la red de parlamentarios para conservación de los ecosistemas forestales en África Central. En el encuentro, las personalidades han discutido aspectos relacionados con el funcionamiento de esta organización. El encuentro ha iniciado con las palabras de bienvenida de Seriche Dugan a Ungoma, resaltando que es un placer tenerla por primera vez en la sede de sus instalaciones. Este encuentro se debe a que la segunda reunión de Repar se celebró el pasado 24 de octubre en Bata, donde se elaboró el plan estratégico que está sirviendo de plan de acción desde el 2019 al 2025. En el encuentro también se ha discutido sobre el apoyo financiero, material y humano, las perspectivas de desarrollo de una mejora en la presencia de la Coordinación Nacional de la Repar de Guinea Ecuatorial. En su entrevista, Ungoma ha señalado que la importancia que tienen las autoridades de Guinea Ecuatorial en la preservación del medio ambiente y la biodiversidad ayudan a la lucha con los conflictos homófonos y la preservación de los espacios, pero de una manera genera la lucha contra el cambio climático, la desertificación y las nuevas acciones a construirse. Este último en el caso de la elaboración de ley o estrategias financieras por una mejora de la presentación sobre el kit internacional de los países de África Central. Hemos hablado que las autoridades de Guinea Ecuatorial están siendo eficientes con la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, y también la preservación de nuestros espacios para mejorar el cambio climático. El Repar es la red de parlamentarios para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales en África Central. Y por su parte, Guinea Ecuatorial confirma su apoyo a las actividades de la red parlamentaria para la conservación de los ecosistemas forestales en África Central. Así es, se ha sabido este martes en el encuentro entre el presidente de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Mbamesú, y la vicecoordinadora de esta organización, la gabonesa Angélica Ngomo. Gaudencio Mbamesú y Angélica Ngomo han intercambiado impresiones sobre el funcionamiento de la red de parlamentarios para la conservación de los ecosistemas forestales en África Central, en un encuentro donde la parlamentaria gabonesa ha agradecido al Parlamento Nacional y al presidente de la República, su excelencia, Viankeman Basogo, por el apoyo que ha brindado a la Repar en la adopción del plan estratégico en 2017 durante la segunda conferencia de esta red de parlamentarios desarrollado en Malabo, en la que fueron adoptadas varias recomendaciones con objetivos específicos para luchar contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. La consecución de estos objetivos implica la necesidad de medios humanos, recursos materiales y financieros para el funcionamiento de las coordinaciones nacionales de la Repar a fin de poder movilizar a los países e involucrarles en esta causa común la cual incluye la lucha contra el calentamiento global, teniendo en cuenta que África Central albergue el segundo pulmón del planeta que es la cuenca del Congo. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja Gaudencio Mbamesú ha confirmado el apoyo de las autoridades ecuatorianas a las actividades de la Repar en una audiencia a desarrollar en presencia del diputado Cresencio Tamarite Castaño en calidad de coordinador adjunto de esta red en nuestro país y la del secretario general de la institución parlamentaria Bienvenido Ecuaga. Más noticias. Este martes, el Ministerio de Medio Ambiente a través de una comisión de Indefor App ha llegado hasta el Consejo de Poblado de Basilefang para impartir charlas de sensibilización sobre la casa en áreas protegidas a los residentes de la zona. Mariluz Ufono Nguamayé ha sido quien encabezaba esta comitiva. La charla de sensibilización ha sido sobre la caza y los cerradores. Han sido alrededor de ocho cazadores los que han asistido a esta cita a la que informaban a los lugareños de Basilefang la importancia que tiene la conservación de la diversidad biológica y la gestión eficiente de áreas como estrategias de conservación además de indicarles las zonas donde pueden realizar sus cacerías y qué árboles pueden talar y hasta el cómo talarlos para evitar sanciones u otros problemas que puedan alterar al volcán. Espera que vaya aquí hasta el pico. Pueden ver que desde aquí desde la entrada hasta aquí no existe la área protegida. Una vez finalizada la charla los cazadores presentaron algunas de las dificultades que encuentran cuando quieren realizar la caza algunas como la poca extensión de terrenos que tienen para plantar o realizar otras actividades. Los cazadores y los cerradores están ya en el área protegida ya están subiendo hasta el área de hecho estamos aquí para poder sensibilizar que no que se limiten en hacer sus actividades no es que estamos prohibiendo que no hagan sus actividades de caza y tela y la tala perdón lo que queremos es que que realicen las actividades en su área y que no suban en el área protegida. En cuanto a la reunión los pobladores lo que han presentado algunas quejas que piden extensiones más extensiones para el poblado de Basilepan ya que dicen que no tienen no tienen bosques es que piden ayuda piden están tocando puertas ya dicen que están haciendo informe para que puedan llegar a los superiores porque necesitan bosques para realizar sus actividades ya. Esta comisión seguirá con las charlas en otros consejos de poblados ya que el objetivo es informar y sensibilizar a toda la población. Como avanzamos antes el gobierno ecuatorguineano junto con el PNUD y varias ONG se han reunido para programar las actividades de reforestación urbana en la ciudad de Bata con el fin de mejorar las condiciones ambientales después de las explosiones del 7 de marzo en 2021. Efectivamente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente el Departamento Ministerial del Interior y Corporaciones así como el Ayuntamiento de esta localidad llevan a cabo con la asistencia técnica de la ONG ANDEGE el lanzamiento de las actividades de reforestación urbana aquí en la ciudad de Bata. Esta iniciativa se incluye en el marco del proyecto de apoyo a la mejora de las condiciones medioambientales de esta ciudad de Bata tras las explosiones del pasado 7M siendo subvencionado por el gobierno japonés. Para ello durante este acto de lanzamiento se ha presentado a todos los colaboradores los diversos componentes de cada una de las actividades de reforestación desde el diagnóstico sobre reforestación urbana hasta la importancia del arbolado urbano. Se sabe que a nivel de cultura general la fotosíntesis de las plantas están adquiriendo o consumiendo el dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo en la atmósfera por lo tanto ciudades verdes cuando tienen árboles es mi impresión positiva para que se sepa que una ciudad con muchos árboles tiene un aire muy muy puro. Guinea Ecuatorial como sabrá es un país que se adhiere a todas las políticas de mejora de la condición medioambiental por lo cual la iniciativa que se ha hecho hoy a través del PNUD es una iniciativa muy importante. Es el proyecto de hoy para lanzar reforestación en la ciudad y de Bata para nosotros en el parte del PNUD quisiera agradecer los ministerios para esta colaboración que van a crear más bien ciudad y de Bata en condiciones de medioambiental. Cabe destacar que el PNUD es el principal organismo de las Naciones Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza la desigualdad y el cambio climático también trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para aportar al cumplimiento de las prioridades nacionales y los compromisos internacionales de los países en temas de biodiversidad y conservación energía cambio climático calidad ambiental además de otros temas precisamente este acto de lanzamiento ha sido concluido con una visita a una de las zonas de intervención de 7M además de un acto simbólico del lanzamiento del arbolado liderado por los representantes de las entidades implicadas en este proyecto cambiamos de tema porque los secretarios generales adjunto primero y segunda del pdje armando el anjo mangue y judío un fondo en gomón chan han enviado felicitaciones al presidente fundador de esta formación política y angieman bazogo por su natalicio los responsables de la oficina nacional califican al jefe de estado ecuatorian como la guía y la orientación política nacional los secretarios generales adjuntos del gran movimiento de masas expresan su moción de felicitaciones en la víspera para la conmemoración del octogésimo segundo aniversario del presidente de la república y fundador del partido democrático origen ecuatorial su excelencia bien yaman bazogo los políticos han calificado al fundador del pdje como la orientación en el escenario político nacional expresamos a viva voz una oración a dios para que de más años de vida salud y larguísima vida y con acierto a nuestro líder carismático y fundador de esta institución política que conduce los destinos del pueblo de Guinea ecuatorial deseando con su angustia familia para que disfruten este gran día que le dio venir al mundo nuestra guía política orientadora política y los esfuerzos que ha llevado a cabo su excelencia el presidente de la república solo le podemos decir gracias y que siga cumpliendo más años de vida y con salud y en compañía de su familia la familia biológica y la familia política feliz cumpleaños su excelencia salud y larguísima vida su excelencia que dios le colme cada vez más de protección suya divina y bendición y hacer siempre que el señor le acompañe en todos sus deseos para el desarrollo del pueblo de Guinea el 5 de junio de cada año el pueblo de la república de Guinea ecuatorial en general y los militantes y simpatizantes del pereje en particular celebran con júbilo el cumpleaños del padre de la nación por otra parte Juditin Forongu se llama secretaria general adjunta segunda del partido democrático de Guinea ecuatorial encargada de la organización especializada de mujeres relaciones internacionales y patrimonio en nombre de las mujeres del partido y de la presidenta nacional de la organización también envió su mensaje de felicitación vengo aquí en nombre de todas las mujeres del partido democrático de Guinea ecuatorial en representación de la presidenta nacional de la organización especializada de mujeres del PDGE felicitar al gran hermano al hermano militante el presidente fundador de nuestro gran movimiento de masas el mejor partido de Guinea ecuatorial para felicitarle en su aniversario nosotras las mujeres tenemos muchas razones para siempre pedirle a Dios que le siga colmando de bendiciones que le siga protegiendo que le de larga vida a nuestro presidente fundador sabemos que Dios siempre le estará apoyando Dios siempre le estará protegiendo y nosotras aquí en el seno del partido no nos cabe más que apoyar e implementar así como seguir la filosofía del hermano militante Obianguema en el seno del partido feliz cumpleaños presidente fundador seguimos informando con el delegado de gobierno del municipio de Diocampo Guillermo Ondo Yonunzán que se ha reunido este martes con los jefes de servicio de esta zona para perfilar los últimos detalles de la celebración del natalicio del presidente de la república su excelencia Obiangirán Basogo Guillermo Ondo Yono delegado de gobierno del municipio de Diocampo ha iniciado este encuentro dando lectura de las actividades programadas por tal ocasión invitando a los presentes a involucrarse masivamente para dar mayor cobertura a esta festividad por su suma importancia para el pueblo ecuatoguineano presentar a los jefes de servicios y la población en general del municipio de Diocampo el programa que el gobierno de la república de Guinea Ecuatorial ha establecido para la feliz culminación y celebración del natalicio de su excelencia el presidente de la república tras estas palabras Onro Yonondang quien ha estado asistido del alcalde del municipio de Diocampo Juan Mahama Manga así como otras autoridades de la zona ha presentado a los convocados los fondos enviados por el gobierno de Guinea Ecuatorial para apoyar la celebración de este aniversario durante el transcurso de esta reunión también se han tratado otros temas de interés concernientes a la celebración de esta festividad la cual ha finalizado con la aportación económica de los presentes continúan las actividades de la semana científica y cultural que se realizan desde este lunes en el campus de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en Malabo este martes diferentes facultades han presentado sus ponencias El tema de la primera ponencia ha sido las ciencias coloniales a las ciencias africanas presentado por el profesor Fraibayibay Molongua doctor en filosofía quien ha dicho que la investigación científica es para encontrar solución a los problemas que encontramos en la sociedad sin olvidar que la ciencia se base en la historia Nos hacemos las preguntas también para saber el tipo de sociedad que queremos construir y el tipo de sociedad que queremos construir va ligado al tipo de conocimiento que nosotros estamos produciendo ese es el mensaje que he intentado querer ofrecer a la comunidad científica y a la sociedad actual que no podemos hacer ciencia fuera de nuestra historia y nuestra historia es una historia por lo menos de sufrimiento Entre las demás ponencias presentadas este martes se destaca la morfología comparada de abejas malíferas trayectorias profesionales y su compromiso para la democratización del conocimiento la universidad y su trayectoria social presentada por Filiberto Ntutumangue Manchama rector magnífico de la UNGE Hoy también se ha desarrollado el panel de la mirada al portugués en Guinea Ecuatorial y las políticas de protección del niño entre otras Durante estas ponencias algunos estudiantes de diferentes facultades han dado sus impresiones acerca de la semana científica y cultural de la UNGE Pienso que es un espacio educativo muy importante que permite a profesores y alumnos poder interactuar entre ellos compartiendo conocimientos es una semana muy importante porque nos ayuda a conocer cuál es el nivel de investigación que hay en nuestro país en nuestras facultades en nuestra universidad para que así podamos conocer los avances que se van produciendo a lo largo del tiempo Normalmente aporta como persona como valores morales sociales es hecho hace que uno sea la mejor persona y tenga una orientación fija en la nivel social Según los estudiantes se debería tener en cuenta algunos puntos en las próximas semanas científicas Se debería añadir un poco más el plazo y entender más lo que son valores culturales y diferentes etnias presentar actividades iguales para más o menos volver a potenciar nuestra cultura volver a impulsarla como se ve muchas veces que se está perdiendo muchos de esos valores Se debería ampliarlo más en qué sentido se tendría que crear digamos pequeñas comisiones como para poder crear pequeños grupos de estudiantes que puedan presentar aparte de que sea finalista o digamos para defender gente de primer año o segundo año que también tienen conocimiento sobre ciertos temas gente de algunas formaciones profesionales también pueden venir a dar un punto de vista sobre algunos temas que digamos ellos investigan para que también podamos tener conocimiento sobre ellos La semana científica es un espacio propicio de reflexión exposición discusión análisis y debates académicos para enriquecer el conocimiento y la cultura de los integrantes de la comunidad universitaria En el campus de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en Bata también prosiguen las mismas actividades que anualmente organiza la UNGE por motivo del natalicio del presidente de la república Este martes 4 de junio ha constituido la última jornada de las actividades de la semana científica programadas por la UNGE en su campus de Bata con ocasión al natalicio del presidente de la república y fundador de esta institución universitaria su excelencia Obianguema en Balsamo En presencia de Chris Santos hondo a su vice-director de la UNGE Amparo Efirín Dumu presentaba su ponencia cuyo título versaba sobre la responsabilidad familiar en accidentes domésticos durante la infancia La orden como pone ahí define un accidente como un acto involucrado que se puede prevenir porque cuando un acto que conlleva una de las que no se puede prevenir hablamos de el significa que todos los accidentes que ocurren en la infancia tienen su modo de poder prevenir siempre vamos a llegar a la conclusión de que si hubiéramos hecho esto o aquello hubiéramos prevenido lo que ha ocurrido ahora Por ejemplo acabamos de escuchar una gran desgracia de aquí en mis condenaciones a la familia de que Dios mío se ha muerto dentro de un controlador entonces este tipo de asfixia es asfixia por coordinamiento es decir si era un baúl en una letra en lo que sea no puede salir y bajo la moderación del doctor Adel Montier Jesús Gutier presentaba su ponencia cuyo título se centraba en la formación de los recursos humanos en la universidad realmente ahí aparece el primer tecán que tuvo la facultad de ciencia américa de la salud de Guinea colocando la primera piedra de la UNA con el presidente obviario yo creo que hay que retiro honor a ese a ese los profesores participando en el proceso de construcción y ahí se expresó entonces que en el primer artículo de la UNA referido a ese sueño de esa facultad tan necesaria que sería largo el camino pero que mayor han sido y serán los agradecimientos del pueblo al ser un acto educativo de carácter interactivo los presentes además de calificar la disertación de los ponentes también han planteado algunas sugerencias para la mejora de los temas expuestos para el desarrollo de nuestra sociedad Hondo Asumumia añade que la UGE al ser la máxima institución académica del país debe implementar varios programas de sensibilización para evitar los accidentes de los más pequeños de nuestros hogares prosiguen las actividades organizadas por motivo del decimoquinto aniversario de la biblioteca nacional este martes la directiva de la institución ha impartido una charla de sensibilización sobre la importancia de la cultura a los alumnos del centro 3 de agosto de Malavo como parte de las actividades programadas para celebrar el decimoquinto aniversario de la inauguración de la biblioteca nacional una comitiva de esta entidad cultural se ha trasladado al centro 3 de agosto de la capital para llevar a cabo la sensibilización sobre la importancia de la cultura dirigiéndose a los estudiantes Florencio Evane y Ann Chama ha señalado que la charla se organiza por motivo de dos efemérides importantes para la historia del país por un lado está el día 4 de junio declarado día de la revolución cultural de Guinea Ecuatorial que es también el día de la inauguración de la biblioteca nacional en el año 2009 por otro lado está el natalicio del jefe de estado estamos dando continuidad al programa de actividades organizado por motivo de la celebración del 4 de junio que es el día de la inauguración de la biblioteca y día de la revolución cultural de Guinea Ecuatorial conjuntamente con la celebración del 5 de junio que es el día del natalicio de su excelencia Benjamin Baswa a tal efecto dentro de la organización de estas actividades teníamos previsto realizar una charla de sensibilización en materia de la importancia de la cultura al centro 3 de agosto que por un lado hay que agradecer esta hospitalidad con la que nos han recibido y esta disponibilidad que nos han dado de poder compartir nuestras actividades en unas fiestas tan señaladas la importancia de la cultura es algo sustancial para la creación de una identidad no solo étnica sino también nacional aquello que nos hace ser guineanos es la cultura entonces estos conocimientos son los que queremos compartir con la juventud aprovechando que estamos celebrando estas dos fiestas históricas por su parte el director del centro 3 de agosto Manuel Ngueman Banzang ha agradecido la iniciativa de la biblioteca y ha resaltado la importancia de estas charlas para que los niños conozcan la esencia cultural del país finalmente el director al junto ha puntualizado que la cultura es la esencia que define a un determinado grupo de personas costumbres y valores por lo que es importante que los estudiantes muestren interés por conocer la cultura de Guinea Ecuatorial la directiva de la escuela de capacitación agraria debata impartido charlas de sensibilización a los escolares de los centros educativos de la ciudad de Niefang las mismas han servido para orientar a los estudiantes en la elección de una carrera universitaria después del bachillerato los escolares de los centros integrados Ines de Niefang se han beneficiado de una charla de sensibilización esta pasada jornada por parte de la dirección de la escuela de capacitación agraria sobre la elección de sus carreras después de terminar la secundaria después que los alumnos hayan mencionado carreras tales como enfermería profesorado bancas y finanzas entre otras les ha hecho saber que el objetivo de toda carrera es ganar dinero adelantándoles que también a tener en cuenta que la administración central del estado no puede absorber todo en este sentido les ha sugerido que a la hora de elegir una carrera deben tener en cuenta aspectos que si no llegan a tener contrato o nombramiento deben ser autosuficientes vais a imaginar que tengo por ejemplo hemos dicho a tanga tengo naranjos tengo limones tengo ananás tengo 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 ¿cuánto dinero pensáis que puedo tener al final del año? y como agricultor les ha hecho saber los beneficios económicos que se puede sacar en este sector cuando mantienes bien la finca tiene una media entre 35 años y 45 años con rendimiento por su parte los alumnos se han interesado sobre el funcionamiento de la escuela de capacitación ECA donde Sonon Sibi les ha hecho saber que la matrícula es totalmente gratuita y para los más necesitados la escuela cuenta con un internado con estos términos el director invitaba a los alumnos a inscribirse en dicha escuela ya que la agricultura es un motor económico de cualquier país vamos con otros temas el secretario de estado de obras públicas vivienda y urbanismo ha inspeccionado este martes como han visto en portada los 15 kilómetros del tramo de carretera que está arreglando la empresa Sogea Satom en Bata hoy en la inspección de hasta donde había avanzado esta donación hecha por la constructora Sogea Satom en Guinea Ecuatorial empresa que representaba su director comercial Elviro Neftalín Kogo en representación del ministerio de obras públicas han estado el secretario de estado de la misma entidad y el delegado regional donde han encontrado dificultades como casas que están dentro de la ruta de trabajo aunque tras negociaciones y sensibilizaciones de última hora los propietarios han cedido en que sus casas pudieran ser afectadas sin represalia alguna pues es un proyecto que conduce al bien común es por el bien común es una colaboración en la que están incluidas la delegación de obras públicas y la empresa Sogea hemos tenido unas charlas unas pequeñas negociaciones con los propietarios de esas propiedades de que muchas de ellas sufrirían alguna que otra modificación porque hay unos trazados que hay que respetar para la vía para que cuando la empresa venga a ejecutar las obras que por lo menos sepan de que es una obra social donde empezó un día este proyecto es el mismo lugar donde han comenzado las inspecciones también que se han alargado recorriendo kilómetros entre carreteras que conectan varios con otros varios en los que viven ciudadanos además de votantes cada dificultad debe ser tratada con delicadeza han insistido aunque muy pocas viviendas fuesen a resultar afectadas según han visto en la visita y los dueños están dispuestos a poner de su parte así lo han transmitido ha habido más de 10 personas ciudadanos que han aceptado romper las casas porque queremos la carretera en síntesis técnicos autoridades locales Sogeas Atom y obras públicas como han estado hoy han vuelto a citarse en otros de los barrios donde este proyecto de graviado y cepillado donado por Sogeas Atom por años operando en este país conectará a barrios con carreteras más accesibles y en condiciones facilitando los servicios de emergencia de seguridad como aportando comunidad a la misma sociedad han asegurado Por otra parte los técnicos del Ministerio de Obras Públicas Viviendas y Urbanismo están arreglando las vías públicas de Bacta lo que se quiere es mejorar el tránsito tanto de personas como de vehículos en esta ciudad El Ministerio de Obras Públicas ha desplegado equipos especializados en rebacheo en el programa de mantenimiento de carreteras a través de la sección de rebacheo para reparar de manera eficiente y rápida las deterioradas vías de Bata para prevenir futuros daños Este ambicioso plan de mantenimiento vial forma parte de una estrategia integral del gobierno para mejorar la conectividad y facilitar el transporte de mercancías y personas en todo el país Se espera que la renovación de las carreteras de Bata no solo beneficie a los conductores locales sino que también impulse el desarrollo económico y turístico de esta ciudad costera El compromiso del gobierno ecuatorguiniano con el mantenimiento de las infraestructuras viales refleja su visión a largo plazo de fortalecer la red de carreteras del país y proporcionar a los ciudadanos servicios de transporte seguros y eficientes y eficientes Con el rebachón de carreteras en Bata se abre un nuevo capítulo en la historia del desarrollo vial en Guinea Ecuatorial apostando un futuro más próspero y conectado para todos los ciudadanos Este martes se ha realizado en el hospital de Sampaca el acto de entrega de certificados a los médicos que han asistido durante seis semanas a una formación en urgencias y emergencias médicas lo siguiente es a beneficiarse de esta capacitación será el personal de enfermería y los técnicos sanitarios todas estas actividades forman parte del plan nacional de desarrollo sanitario que tiene como objetivo principal mejorar la calidad asistencial en el país La atención médica en situación de urgencias pueden estar en la situación de urgencias que son las urgencias hospitalarias el factor agroemio-cardio por el trauma pero además también los catástrofes como son los incendios las inundaciones un terremoto como es que los médicos deben actuar en cada una de las situaciones entonces esto realmente eran los temas principales que se impartían en el curso es el proyecto Sunge y pensamos que implementando este proyecto pues se va a resolver muchos problemas de salud principalmente los que necesitan la atención urgente sea en el hospital o fuera de este Seguimos informando el gobernador de Anobón Faustino Edmich inspeccionó este lunes la hora de construcción del hotel Palais que de acuerdo con la empresa constructora ha avanzado considerablemente Las obras que ya se encuentran un 80% de su construcción según lo responsable de la empresa ejecutora han sido visitadas por el gobernador quien ha anticipado las felicitaciones al director Salvador Tardillo por el avance y la calidad de los trabajos Por lo tanto extiendo mis felicitaciones a la empresa y espero que este 20% que queda pues en un récord que se cumpla 100% Felicidades Muchísimas gracias Edmicha también ha animado a la empresa que los trabajos sean finalizados dentro de los tiempos contractuales para poder ser inaugurado y puesto a disposición de la población y de los turistas El hotel es de cuatro plantas y cuenta con dos habitaciones suite presidencial 20 habitaciones grandes y 32 normales que hace un total de 64 habitaciones Amén de un restaurante un bar café una discoteca dos tiendas una sala de gimnasio una sala de conferencia y de reuniones entre otras Según ha afirmado el gobernador la construcción de este hotel forma parte del programa del gobierno de abrir el país al turismo si se tiene en cuenta que la isla de Anobón tiene potencialidades para el turismo de sol y playa concluyó diciendo el gobernador al término de la visita Ahí en Anobón los habitantes también ya se preparan para celebrar su fiesta patronal San Antonio de Padua que se conmemora cada día 13 de junio Este fue el tema abordado este lunes en un encuentro entre el gobernador de la provincia Faustino Edumicha con los jefes de servicio y funcionarios de la isla En esta reunión en la que el gobernador estaba asistido de Teresa Alcántara Catalán alcaldesa de San Antonio de Palé en la que se ha pedido la colaboración de los funcionarios de los diferentes departamentos de la administración así como las empresas que operan en la isla para una mejor organización de la fiesta patronal la organización deberá ser del ayuntamiento pero se espera así la contribución de todos para que la celebración del santo patrono tenga que rearse que se merece matizó el gobernador la fiesta patronal de Palé que se celebra el 13 de junio y para que podamos trabajar para que podamos coordinar las actividades a realizar es necesario hacer encuentros de esta naturaleza se espera que en la próxima reunión se tenga los cabos atados para una mejor organización de la fiesta este encuentro finalizaba recordando a todos a participar también en los actos que enmarcará esta festividad del santo patrono de la isla de Anobón denominado San Antonio de Padua el coordinador del ASO de Acunibe Gervasio en Guamba ha iniciado en la jornada de este lunes la reestructuración de las directivas de las células de base de esta asociación Acunibe redinamiza sus estructuras de la asociación hijos de Obiang se ha hecho a través de una gira que Gervasio en Gongambe ha lanzado desde la mañana de este lunes en todo el distrito el objetivo del coordinador del ASO de esta jurisdicción es inyectar más oxígeno a las actividades de la asociación en todas las células de base como cumplimiento de las indicaciones de la coordinadora nacional para que el mensaje llegue a todos en Gongambe ha visitado las células de base de la zona geopolítica B de Acunibe precisamente el trabajo se ha iniciado en los consejos de poblados de Afanam Acuaeseng Ebomicu Acamasi Ebom Engon hasta finalizar en la localidad urbana de Bisobinam en Gongambe en sus palabras hacía ver a los jóvenes de la asociación que el desarrollo que conoce nuestro país es fruto del mantenimiento de la paz impulsado por el presidente fundador del PDGE su excelencia Obiangaman Bajá y por lo tanto todos debían velar para que esta paz siga manteniéndose en nuestro país el coordinador de la aso de Acunibe también ha subrayado en su intervención que los jóvenes deben movilizarse en los acontecimientos políticos que organiza el partido porque este promueve la integración de los jóvenes en todos los sectores sociopolíticos de Guinea Ecuatorial igualmente Engon Bajá ha dicho a los jóvenes y a la militancia de los lugares visitados que el partido democrático de Guinea Ecuatorial no resta ni divide a las personas sino más bien suma y multiplica a sus integrantes por lo cual en el caso de que algunos coordinadores no volviesen ser reelegidos no debían sentirse excluidos de esta asociación en los lugares visitados y a través de la votación se ha vuelto a confirmar a gran parte de los coordinadores de estas células de base y se reforzaba las estructuras con la integración de nuevos miembros dejamos a ASO para informarles que varios alumnos cameruneses de primaria que estudian en la alegación diplomática de Camerún en Malabo han realizado una prueba de acceso a la secundaria este martes el examen se ha hecho en dos idiomas es decir en inglés y en francés estudiantes de primaria realizan el examen de ingreso para acceder a la secundaria se trata de alumnos que cursan sus estudios en la misma embajada quienes han participado en este examen de acceso también han estado presentes 12 candidatos libres de los colegios Better Academy College Annex y Divin Bilingüe durante este acto se ha notado la presencia de diferentes profesores quienes estaban pendientes de los alumnos durante el examen también se ha visto la presencia del embajador quien venía a supervisar la marcha de esos exámenes hemos comenzado con estos exámenes aquí en Malabo desde el 2021 como he dicho en ocasiones nuestro sentimiento es de satisfacción en cuanto a la mejora de las condiciones en las que se llevan a cabo estos exámenes creo que la alegría está para compartir con nuestra administración nuestro gobierno y el ministerio de educación de base que nos acompaña cada vez por otra parte el director del colegio anexo a la embajada y la colaboradora han expresado sus palabras este año tenemos 65 candidatos en total en nuestro centro que se llama Malabo Especial y Centro Bilingües repartidos en cuatro salas tenemos 12 candidatos que vienen de la misma embajada lo hacemos para que los padres se involucren en este proyecto de exámenes a entender que Guinea Ecuatorial ya tiene tres idiomas español francés e inglés actualmente estamos pasando el examen de certificados primarios este examen es para la sección francófona y también tenemos la sección anglófona son exámenes de certificado para culminar el ciclo de primaria e ir a la secundaria se ve bien organizado y en buenas condiciones para los candidatos es importante resaltar que esta actividad no se llevaba a cabo aquí en el país pero desde hace cuatro años es frecuente y según los profesores los niños están siempre preparados y hay buenas calificaciones por lo que este año también se espera buenos resultados un incendio declarado en la madrugada de este lunes en la comunidad de vecinos de un tobo bata ha dejado sin hogar a una familia hasta el momento se reconocen las causas del incidente que no ha registrado pérdidas de vidas humanas Filomena Nomónken víctima del incendio que ha devastado su vivienda la madrugada de este martes esto en la comunidad de vecinos de en tobo ha informado a esta redacción que todo comenzó mientras dormía con sus hijos sobre las tres de la madrugada y con la ayuda de Dios todos salieron salvos yo estaba durmiendo y de repente comencé a sentir un calor tremendo y pensaba que era un viento y al levantarme encontré que la casa estaba ya en llamas al ver este peligro comencé a romper la casa para salvar a mis hijos que gracias a Dios les he estado sacando uno por uno de dentro para afuera no he podido sacar las pertenencias y actualmente no tengo nada tengo siete hijos y necesito un código para abrigar a mis hijos pido a mis hermanos guineanos una mano amiga porque estoy sin nada que la gente me ayude y no se alejen porque seguimos informando pero en el contexto de Pátima Bocachina así es y ya es mi fuente de innovación patrocina este espacio el presidente de la fegifud venancio tomás domichá ha conversado este lunes con el embajador de nuestro país acreditado en Rusia Luciano Nkongo Nkogo Ndongo el objetivo del encuentro ha sido profundizar en cuestiones sobre la cooperación futbolística entre Guinea Ecuatorial y Rusia de la carta ya que es una carta de invitación a colaborar con las federaciones de fútbol ya sea masculino o de la federación rusa la federación ecuatorianana de fútbol ya tiene día libre para colaborar con su homóloga de Rusia así lo ha asegurado el diplomático de nuestro país acreditado en el gigante euroasiático Luciano Nkogondon Ayakava a venancio tomás domichá este lunes durante un encuentro entre las partes don Ayakava ha hecho entrega al presidente de la FEGIFOD una invitación formal de la federación de Rusia para iniciar la colaboración el fútbol es lo que unifica los pueblos y las naciones por la cual cuando vi que nosotros como país aficionado al fútbol sería interesante también enlazar enlazar los lazos culturales en ese esquema con los países que están en mi jurisdicción por su parte venancio tomás nomichá ha agradecido al diplomático por esta gestión que ayudará a promocionar el deporte rey e igualmente se ha comprometido a intensificar esta posible colaboración con su homólogo ruso este martes la compañía telefónica muni y la fegifuta han hecho entrega del premio al ganador del proyecto denominado quiz alan para los abonados de muni el premio es un viaje gratuito a túnez para presenciar el partido de las eliminatorias de guinea ecuatorial contra este país después de responder correctamente a las preguntas del proyecto dominado quiz alan victoriano la hay ford ha recibido el premio que incluye un viaje a túnez para seguir el partido del conjunto de juan michovian en la tercera jornada de las eliminatorias del mundial 2023 la entrega se ha realizado este martes en la sede de la compañía telefónica en una ceremonia que ha contado con la presencia de miembros de muni y fegifut el ganador se ha mostrado contento además de felicitar a muni por esta iniciativa que le hará conocer túnez de forma gratuita estoy contento porque no me lo esperaba todo participaba por ganar si Dios lo permite pero al final se parece que se va a permitir la verdad que en cuanto a una puntuación a muni le daría un 10 según los promotores de la iniciativa los abonados de muni que continúen jugando pueden conseguir regalos como las camisetas de distintos colores del combinado nacional y entradas VIP para el duelo contra Malawi en casa el código para participar al sorteo es el estrella 101 armodilla el primer partido se disputará este miércoles y el segundo el día 10 unifuente de innovación patrocina este espacio compañeros hasta aquí con el espacio deportivo gracias Cachina hasta aquí lo dejamos por hoy agradecemos su atención mañana les esperamos a la misma hora con más noticias Crispín buenas noches nos vemos mañana Marisol feliz noche a todos nos vemos con más noticias